Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, recibimos al Dr. Martín Fernández aquí en Formadísimas, Andrés, Cecilia, te saludamos, hola Doc, ¿cómo va? Hola, hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy fuerte. Bueno, Martín, sabemos que, y trayendo un poco aquí a cuento lo que ha pasado en tu columna el día domingo, vamos a hablar hoy de los tratamientos que son tendencia, aquello que viene, bueno, picando en punta, que me imagino también irán cambiando todo el tiempo, ¿no? Por la medicina estética tiene un avance increíble y, bueno, se va conociendo año a año algún método distinto. Sí, 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 así como vos bien decís, Andrea, van cambiando año a año. El año pasado, por ejemplo, uno de los protagonistas era los labios a principio de año, que parecía que iba a ser la gran tendencia de todo el año y el tema del tapabocas nos fue cambiando un poco esa situación, ¿no? Ah, claro. Ahora vamos a los ojos, por Dios, porque es lo único que se nos ve. Claro, entre el aislamiento, que no se podía ir a ningún lado, y después que los odontólogos pobres tenían también muchas restricciones para trabajar, es como que la zona bucal y peribucal se fue perdiendo debajo del tapabocas. Y eso trae condicionado para este año que empecemos a vernos los rostros de manera diferente y a comunicarnos de manera diferente, porque ya no tenemos todo el día la sonrisa presente, y toman un poco más de protagonismo las zonas del tercio superior del rostro, como son las zonas de los ojos, de la frente, ¿sí? De los costados del rostro, que son las zonas que quedan visibles. De todas maneras, bueno, como bien decía Andrea, la medicina va avanzando, pero siempre para lo natural, ¿no? Para volver a nuestro rostro natural y, bueno, llevar más adelante o volver a energizar todo aquello que vamos perdiendo con los años. Sí, así es, ya no tenemos más esos rostros de la década de los 90, que siempre decimos que eran tan característicos, y hoy por hoy se tiende a que la medicina sea regenerativa y mucho más natural. Por eso los tratamientos que están en el top 5, en el top 6 de los tratamientos faciales son el plasma rico en plaquetas, que ya lo hemos hablado, que es medicina regenerativa, lo que hacemos es tomar parte de la sangre del paciente, el plasma y las plaquetas, y eso lo reinyectamos en las zonas donde queremos trabajar, por ejemplo, en el rostro, pero también se usa en el deporte, ¿sí?, para recuperar lesiones deportivas, o también se usa en odontología, por ejemplo, para poder mejorar la fijación de los implantes. Entonces, algo que realmente tiene un gran uso en muchos campos de la medicina, y bueno, también lo utilizamos y con muy buenos resultados en estética. Bien, que es algo simple, la verdad de realizar es algo medianamente simple. Sí, según las normativas, la manipulación de la sangre la tiene que realizar en el departamento de hematología, sí, nosotros tenemos departamento de hematología en la clínica, porque son los que están avalados por la ley para poder hacerlo, y si bien es un tratamiento que se puede hacer en consultorio, hay lugares específicos, como por ejemplo, nosotros tenemos una bioquímica en el servicio que los prepara, que es María Eugenia Padín, que prepara el plasma para otras instituciones también. Bien, y es importante que el paciente sepa que no es que va a haber un cambio espectacular de entrada, porque tiene una acción dual. Por un lado, se ve una gran mejora en la primera semana, por el tema de las punturas que realiza la aguja. Cada vez que la aguja ingresa en la piel, hace un microtraumatismo, y al mejorar a la piel, al cicatrizar ese microtraumatismo, mejora toda la luminosidad de la piel. Pero después va a tener un efecto a las 4 o 5 semanas, por el tema de que, como decimos, que es algo natural, activa toda una cadena de proteínas y demás, que son las que terminan produciendo el cambio. Entonces el paciente tiene que tener un poquito de paciencia, porque a veces dice ¡Ay, no me hizo nada! Me hice el plasma y no me hizo nada. Ah, bueno. Hay que tomarse su tiempo, porque no son cosas mágicas, sino que es algo natural. Claro. Ese tipo, perdón Martín, ese tipo de tratamiento, ¿para qué casos es recomendado? Se recomienda para las arrugas finitas y sobre todo para estructurar la piel. A mí me gusta mucho utilizarlo como si fuese para armar un buen andamio debajo de la piel, porque ayuda a reparar todo el daño que hay acumulado en el ADN, a tratar distintas manchitas y a mejorar el colágeno y la elastina en profundidad. Entonces, lo que hacemos es preparar muy bien el terreno para los tratamientos que van a seguir, ¿sí? Y el otro que es espectacular para hacer eso, para estimular el colágeno y la elastina, es la radiofrecuencia, que hoy por hoy ya se está utilizando incluso la radiofrecuencia asociada a la lipoescultura, para poder generar un mejor tensado de la piel. Así que sin duda es uno de los tratamientos que más se realiza y nos ayuda tanto para la parte facial, bueno, que es esta que es la que estamos hablando hoy, pero también para la parte corporal. Lo que hace es generar calor en profundidad para remodelar el colágeno y la elastina y para estimular el fibroblasto para que produzca nuevo colágeno, ¿sí? O sea, todo esto con aparatología de última tecnología, claro. Sí, 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 siempre hay que buscar sitios que tengan buenos equipos, porque hay muchos equipos en el mercado, pero no todos logran la potencia, ¿sí? O la seguridad que tienen los buenos equipos. Claro. Lo otro que se está realizando y mucho es la planificación de las sienes, esta zona que tenemos aquí, por la zona de la patilla de los anteojos, que generalmente se va hundiendo con el paso de los años y también se empezó a ver que se va hundiendo en las personas que hacen muchísimo deporte. Y Tandil es una ciudad en la que la gente hace mucho deporte con este tema del crossfit y también que es un poco extremo para algunas personas, que se ha puesto tan de moda, también empezamos a ver gente muy joven que tiene esta zona debajo. ¿Y por qué? ¿Por qué es la relación? Nunca había escuchado. ¿A qué se debe esa relación? La relación se debe a que se quema muchísima grasa, sí, hay muchas personas que también hacen atletismo intenso y cuando se va quemando grasa, como tenemos unas bolsitas de grasa debajo de la piel que se descubrieron hace muy poquitos años, que el otro día las hablábamos un poquito cuando hablamos de lifting, estas bolsitas de grasa van disminuyendo el volumen, entonces esa zona se ve hundida, ¿sí? Y al verse hundida comienzan a verse los rebordes óseos y eso hace que la mirada tenga un aspecto vacío y cadavérico. Por eso al rellenar eso se mejora esa zona y a su vez también se levanta la zona de abajo del tejido, ¿sí? Porque se vuelve la piel a su lugar. Esa piel que está desinflada, que se cayó, al planificarla arriba se ve toda la mejora. Antes se rellenaban los surcos. El que ha hecho, claro, el que hace mucho, mucho deporte o de elite, uno le ve a veces como la cara angularmente, uno dice chupada, ¿no? Exactamente. Como que se sobresalen los huesos, claro, es falta de grasa. Claro, esas bolsitas grasas se van consumiendo, se van desinflando, entonces se pierde todo el volumen en el pómulo y en las sienes, ¿sí? Y eso se rechena que con ácido hialurónico, por ejemplo, el recheno es... Sí, siempre recomiendo al paciente empezar con ácido hialurónico, que es un producto reabsorbible, que dura alrededor de un año y medio. Y después, en todo caso, si quisiera un resultado más permanente, se puede usar hidroxepatita de calcio o en algunos pacientes se puede utilizar la misma grasa para hacer la hipotransferencia. Claro, claro. Bueno, continuamos entonces con los tratamientos. Nos quedamos acercando a los primeros puestos. A ver. Sí, este... Bueno, el otro es la blefaroplastía, obviamente que tomó muchísimo protagonismo otra vez, porque ahora estamos comunicando prácticamente todo con los ojos y uno empieza a verse más los ojos porque es prácticamente lo único que se puede ver con el tapabocas. Ahora, entonces podemos retirar el exceso de piel que hay en el párpado superior, si hay alguna bolsita también tratarla y lo mismo en los párpados inferiores. Si bien los párpados inferiores hoy por hoy se tratan cada vez menos en casos sumamente seleccionados porque se corre el riesgo de que se pueda generar alguna retracción del párpado, entonces hay que ser muy cuidadosos. A veces se tratan las bolsitas, pero no se saca demasiada piel como se sacaba en otras épocas. Claro, Martín, pero lo del párpado siempre es quirúrgico. Lo del párpado no siempre es quirúrgico, en la mayoría de los casos sí, pero hay algunas cosas para realizar como por ejemplo la radiofrecuencia fraccionada o algunos equipos similares que lo que generan es como una pequeña puntura al lado de la otra en la piel, entonces al retraerse la piel con cada una de esas punturas y cicatrizarse pueden lograr mejoras en los casos que no necesitan cirugía. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿Cómo avanzar? En otros casos también, así como otro de los tratamientos que está en BOA que es eliminar el surco que nos queda abajo y la ojera, ¿sí? Sí. Esto también nos pasa por lo mismo, que se va desinflando la bolsita y se va cayendo, entonces al darle un poco de volumen, también se le puede dar un poco de volumen a la parte del párpado superior. A veces hay pacientes que si uno le dice que le muestro una foto hace unos años, se ve que alrededor de los párpados estaba todo mucho más relleno y ahora se ve que está todo mucho más vacío, ¿sí? Y eso se produce por dos circunstancias, porque las bolsitas van disminuyendo de volumen y porque el hueso de la órbita se va remodelando y se va agrandando cada vez más el agujero de... Entonces se empieza a ver el reborde óseo. ¡Ay, Dios! ¡No vamos cayendo! Nos estamos viendo que la grasa se va a derritir. Claro, se va a lugares no deseados por ahí, ¿no? Claro, exactamente, la perdemos... Hay que ponerle un GPS a la grasa, que se ubique. No sería mala idea, te digo. Ah, nunca... ¿Quién te dice la nanotecnología, no? No te mete un microchip en el cuerpo y la va redireccionando. Me encanta hablar con Martín porque todo lo que se va descubriendo, todo lo que sabe, nunca había escuchado que... O sea, debes saber... Pero no sabía que era por... Que los huesos se te iban deformando, que la grasa se iba consumiendo. Sí, sí, sí. Si uno ve el cráneo de un niño y el cráneo de un joven, de un adulto y después de un anciano, va viendo todos los cambios que se van produciendo en todos los huesos. Lo mismo pasa en los huesos del cuerpo, ¿no? Por eso uno ve que las personas más grandes son más pequeñas que lo que eran años anteriores. Sí. Entonces eso mismo también pasa en el rostro. Lo que pasa es que con pocos milímetros que tengamos movimiento en el rostro a ser huesos más pequeños, tenemos mucho cambio también. Claro. Nos vamos pareciendo más un neandertal, ¿viste? A medida que vamos creciendo. Bueno, pero... Me encanta que haya todo para solucionarlo. Claro. Y por último, bueno, la toxina botulínica, que al tratar las arrugas del entrecejo, de la frente, sí, de las patitas de gallo, también ayuda a abrir un poco más los ojos y que tomen un poco más de protagonismo. Y a veces con esto ya se despeja la mirada lo suficiente como para no tener que realizar ningún procedimiento en los partos. Claro. Este es el tratamiento número uno en el mundo. Sí, siempre fue el tratamiento número uno en el mundo y no quirúrgico, y el quirúrgico la cirugía de aumento mamario. Pero bueno, ahora está dentro de los tratamientos que son tendencia de belleza en este 2021. Y además, esta época del año está bueno para poder iniciar, cuidar la piel, hacer limpiezas, peeling, todo eso es una época ideal. Sí, sin duda que sí, hay muchísimas cosmetólogas o dermatólogas que son especialistas para poder hacer esto, y para lo que necesiten el apoyo de un cirujano plástico, estamos dispuestos para hacer todo este tipo de terapias también. Ahí está. Ahí está. Martín, bueno, te agradecemos muchísimo, seguramente nos estaremos contactando nuevamente la semana que viene, que tengas una linda jornada. Buena semana para ustedes, adiós. Gracias, Doc. Bueno, si ustedes quieren consultar, tienen alguna duda, bueno, allí está el doctor Martín Fernández y Esteban, que es su secretario que te atiende divinamente. Así que ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.